Atención con los primeros confirmados del Festival de Viña del Mar 2017. Lunes 20 de febrero. La energía explota en el escenario. Los fabulosos Cadillacs. Una noche llena de fiesta. Los auténticos decadentes. Compra tus entradas a través de punto ticket y sitios habilitados en tiendas Ripple y Cinemark. Puedes pagar con cualquier tarjeta de crédito habilitada. Y para mayor información, llama a nuestro call center. Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. El Festival de los Festivales.